No hay excusa, haciendo gira en China y hasta Rusia Todos los números uno en mi bol le usa Con una ticha negra papi yo no soy medusa No, no, que cojones, Nicki gasta chavo con cojones Cada seis meses llega una guagua nueva Y una mansión que tiene doce habitaciones Que cojones, aquí se gasta chavo con cojones Ellos grabaron como más de cinco discos Y yo nada más con el perdón Hice más de diez millones Y si no me cree, pregúntale a Sony No me hace falta hablar de chavo en las canciones Yo que estaba pagado y pelao Y en dos años me hice dueño del money Richard, Billy, Roller, lo que busque Yo lo tengo Hublo me llamó de embajador Sigo expandiendo la cuenta Y la calle se calienta Cuando saco un nuevo disco rompo ventas Esto no es de dos días, ya tú lo sabías Nicki mata desde los noventa Estamos sonando en la radio, también en el cine Pregúntale a Will Smith, pa' qué esto viene Pasó la compra tranquilo, mostrando los dientes Películas más taquilleras en el dos mil veinte Dos mil veinte Papi, dame en el dos mil veinte Sigo en el top, sigo caliente A mí no me crea preguntarle a la gente Y aunque ya no juego fútbol La FIFA me invitó pa' la copa del mundo No me gusta frontearte y me existe confundo Sé que es de regalías por cada segundo Ya, ya cobre La industria y ya tú sabes cómo es Ya yo ni veo y si lo oro como es Hey, whoo Saga White Black Reggie el Auténtico